Algo terrible en el corte, Ulises dijo, mi hermana está enojada y tiene mucho más material. No, pero esa no nos cabe duda que tiene mucho más material. Habla el país que todavía no lo hizo porque estuvo de viaje. Histórica rival de Donía La Torre, Evelyn Fonbroke. Sí, no nos hemos llevado muy bien en los últimos años. No, ya sabemos eso. Eso se sabe, se vio en su momento en el bailando, se vio profesionalmente. Creo que fui más perjudicada yo de lo que fue ella. A ella le fue muy bien. Pero me parece que no es el momento para hablar sobre una familia que la está pasando muy mal. Porque ella empezó a hablar de los hijos y la verdad que los hijos la pasan muy mal. Quiero decir que este mostrar recién los audios, a mí me parece una sociedad hipócrita y bastante asquerosa de todos los comunicadores que en sus propias vidas hacen exactamente lo mismo. ¿Sí? Porque si deberíamos hablar de un Diego La Torre, deberíamos hablar de 100 más que están haciendo exactamente lo mismo. Y me parece horrible que se estén mufando, que se estén riendo de un señor y destruyendo... Perdón, mofando. Mofando. Coincido. Y que se estén destruyendo una familia como la están destruyendo de chats que hay 100.000 chats iguales de periodistas. Estás en el mismo tono y peor, Fabián. Por favor. No seamos hipócritas. La sociedad lo hace. Son todos una manga de piratas. Pero por favor. El 90% de todos los hombres son una manga de piratas. No, para, Eberín, para, para, para. Son exactamente iguales. Estás en lo mismo. Estás metiendo el show por hacerte la mujer. No, para nada. Para nada. La sociedad es hipócrita. Para nada. Lo hacen solteros, casados, divorciados. ¿Por qué la nueva época, la nueva era? ¿Por qué piensan que es tan interesante? ¿Por qué a la gente gusta tanto este tema? Porque se sienten reflejados en la vida personal de cada uno. Que nadie zafa de cuernos. Que nadie... ¿Por qué decir que los hombres son todos iguales que el 90% de los hombres? La mayoría. Y las mujeres también que lo saben hacer muy bien. Lo que pasa es que lo hacen mejor. Lo hacen en secreto. Lo hacen privado. Y nadie se entera. Y cuando llegan a la casa le dan un besito al marido. Y le dicen... Pero para el arte, a mí la que no lo haces solo. Voy a explicar porque... Pero basta. Basta mensaje con tu esposo. No te mandas mensaje con tu esposo. Estamos destruyendo una familia. No se dan cuenta. Vamos por parte. Vamos por parte. No engañarla. La destruyó. Porque este debate ya tuvo lugar hace una semana. Claro. Cuando vos sos famoso, tenés ventajas y desventajas. Pasás primero en un restaurante. En una línea aérea a veces te suben de categoría. Te regalan viajes. Nunca me pasó. Te regalan cosas. Te hacen descuentos con un auto. Nunca me estamos hablando de vos. Tenés un montón de ventajas por ser famoso. No digo que esto le pase a Diego y a Janina. Digo, en general, el famoso tiene ventajas. ¿Tiene desventajas? El famoso no puede causar un semáforo en rojo. El famoso no puede deber un centavo de impuestos. Y un montón de cosas más. Ahora, ¿por qué el caso tiene tanta repercusión? A. Porque representa a cientos de miles de personas que les pasa exactamente lo mismo. B. Porque el contenido de los chats entre Diego y Tantacha... No, no, pará, pará, pará. No, no me vengas a decir. Pero te traigo amigas mías que se escribieron contigo de la misma manera. Además hay que sumarle la imagen... Perdón, pará, 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 pará. Por favor. Además hay que sumarle esto, la imagen pública de una pareja feliz, de familia, que todo el mundo compra. Porque la televisión muchas veces también vende eso. ¿Qué opinás vos de esto que dice Evelyn? No, a ver, yo la escucho acá a Evelyn, ¿no? Que dice que esto es una vergüenza que salga y habla de hipocresía y digo... Y Tantacha, digo, ¿no te vas a poner en el lugar de mi hermana? No, no me pongo en el lugar de tu hermana porque la conozco hace 10 años. Como que la estás atacando de algún modo que ella publica estos chats. Y vos cuando sos amante, no, no, cuando sos amante sabés cómo son las reglas de juego, ¿sí? Entonces que no se haga ahora la carmelita descalza, divina, hermosa, pronija, cuando no fue pronija. Digo a la torre no hablás, como que lo defendés. Pero por supuesto, porque defiendo a una familia, porque defiendo a los hijos. Y es el que la puso en otro lado, ¿no? Recordemos. Defiendo a los hijos. Es el que la puso en otro lado, digo a la torre. Y de eso no decimos nada. ¿Vos nunca la pusiste en otro lado, Ulises? ¿Qué? ¿Nunca la pusiste en otro lado estando en pareja? No. Ah, estamos todos polisiles. De metáforas, ¿no? Igual, a ver, ¿quién canalizó a Diego de la Torre? No, amiga, a ver. De la infidelidad, Diego de la Torre.